¡Oh, pero qué ratoncito tan lindo! ¿Y ya vas a la escuela, mi mozo? No, porque estoy chiquito. ¿Y no te gustaría aprender a leer? ¿A leer? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Para poder abrir un libro y encontrar un fabuloso tesoro en él. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer. Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras cortas, otras flaquitas o alargaditas grandotas. Chiquitas que tienen tres curvas o son derechitas. También hay que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer. Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras cortas, otras flaquitas o alargaditas. Grandotas, chiquitas que tienen tres curvas o son derechitas. También hay que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. De una alegre y preciosa canción. De una alegre y preciosa canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!